Sale pues, sus amigos del registrado, de los correditos inéditos, saludos a mi compa R, a mi compa güero que andan por ahí. Suena más o menos así, márcale mi compa Funcho. ¡Vamos! Pero también tengo mi trabajo, gracias a Dios nunca he sabido arrancar, varias personas bajo mi mando, un hombre de talla como me enseñó mi apar. Cuatro carnales aquí a mi lado, son lo más valioso que Dios me ha podido dar, por la guerra me verán pasando, ya reces la clave por si quieren saludar. ¡Vamos! Tengo que no pasa nada, cada que anda alegre se va a amanecer, de Jalisco trae sangre muy brava, pero en California me tocó crecer. Cuatro carnales aquí a mi lado, son lo más valioso que Dios me ha podido dar, por la guerra me verán pasando, ya reces la clave por si quieren saludar. ¡Vamos!